El garaje de enfrente de mi casa. Estoy inundado. Dios mío de mi vida, mirad. Y esa es la primera planta, imagina lo que esté por debajo del nivel del agua. Qué lástima, eh. Ahora vamos a mirar río. Mirad. Y esto es la primera planta, esto tiene tres plantas más abajo. El garaje de río, esta mañana. De caña. Indígena, mirad. Nada más el hombro y todo lo que hay aquí. Y todo lo que viene el trasto sacando, limpiando el río. Mira el muro del aguacate. Y mira los aguacates, todo inundado. Mira, graba la carretera como está. La carretera es un puro barro. Mira lo de los caballos, espérate. Espérate, que están los caballos aquí. Mira, aquí, aquí, donde está toda esta tierra. Tira. Mira. Cuidado, cuidado, cae. Mira aquí. Graba esto de los caballos. Mira, esto es una cuadra de caballos. Mira dónde está la cuadra. Mira. Graba la cuadra. Graba la cuadra de aguas. Y graba aquí donde se pasean los caballos. Y mira esto, un río. Mira aquí el río. Y mira que viene. Mira la tormenta que viene. Otra vaca es. De la gigante. Pinzante. Vamos a ir a la casa ya que hemos estado aislados. Joder, esto es menos mal que están hartos estos caballos. Lo ves, están mucho más hartos que la carretera. Pero mira, está limpiando aquí todo el mundo la alcantarilla. Mira que están las cañas y de la mierda. Porque mira que va a caer de las presiones. Esto es tierra para aislar esto. Tierra para que no, como un container, para que no pase para allá el agua. Y esto es el arroyo que han limpiado. Mira, mira ahí. Mira, mira, mira el arroyo. El arroyo. La han limpiado entero. Porque el arroyo está inundado. Tía puti. Mira, mira, enseñale las cañas. Graba las cañas y todo. No nos vamos a ir a la casa y de allí hasta que no acabe la tormenta. Esta, la alerta, no nos vamos a ir. Porque va a caer otra esta noche que no vea. Mira, mira, aquí lo ves. Se ha hecho con una barza de agua. Mira, y ha reventado por aquí. Mira, mira, mira. Graba esto. Y mira el muro. Y mira la señal, la señal, la señal. Joder. Joder. Mira, mira. Esto es un río. Un río, un río. Mira, y ahora graba aquí los patos. Y los de esto, cómo está todo. Lo que pasa es que ya no se ve. Porque hemos estado aislados una hora. No me hubiese pobre. Se ha quedado río. Mira, mira, mira. Y graba esto inundado. El campo, míralo, inundado. Ese no es un lago. Eso es lo que se ha formado. Míralo. Y mira la alambrada. Esto estaba con una alambrada, ¿ves? Han arrancado entera. Está tirada ahí. Y el río. Dios, ahí viene una muy grande. Ay, Dios mío. Qué miedo. Pues ya cortamos. Ya cortamos y nos vamos.